La 1310, la radio de Matamoros A mí me gustan las hamburguesas Con papas fritas, con mayonesa Con mucho queso y mucho jamón El que inventó la hamburguesa es un papón Te voy a hacer más famosa que las hamburguesas Oye, a ver, pues platícame, ¿cuál es tu nombre? Daisy Pérez ¿Y tú laboras en dónde? En Rutledge Hamburgers Oye, ¿cuántos años? Yo sé que no soy el primero, ya han venido muchísimas televisoras, canales y demás Porque son unas hamburguesas pues desde 1922, ¿verdad? Así es ¿Qué le dice la gente cuando viene para acá, cuando ya tiene mucho que no viene aquí a las hamburguesas? Pues casi normalmente dicen que sus mamás las traían cuando estaban chiquitas Y vienen a pasar recuerdos porque es un lugar histórico ¿Cuántos años tú tienes trabajando aquí? Yo, como mi mamá es la dueña, vengo desde los 11, 12 años a ayudar Y tengo 29, son ya más de 10 Oye, ¿y tu mamá lo recibió de alguien más? Sí, así es, del señor Rutledge, Martín Rutledge A ver, platícame un poco de él, ¿cómo empezó todo esto? Pues era su mamá, la que estaba aquí fue la que abrió el negocio y luego se lo dejó a su hijo, don Martín Y antes de que él falleciera fue él que se lo dejó a mi mamá, se lo vendió aquí parece que está 65 dólares Este, y le dejó el lugar ¿El negocio le costó 65? Así es, porque de hecho se lo quería regalar, nada más que para que quedara todo bien por ley y así Fueron a la corte y se lo vendió a 65 dólares Oye, mándale un saludo a toda la gente allá de Matamoros Porque muchas gracias a Matamoros, pues también obviamente de antaño A venir aquí a las hamburguesas del Pasillito como las conocemos Sí, el Pasillito, la lonchería, muchos saludos a todos y aquí los esperamos Oye, ¿sería mucha indiscreción que me den los precios? Este, no, hamburguesita cuesta unos 50, con queso unos 75 y hay de doble carne, de doble queso, con jamón, de jalapeños y papitas En vez de papitas fritas, son chips, son como leyes, jachiros, así ¿De qué día a día abren y los horarios? De lunes a sábado, de 10 y media a 5 y media Perfecto, así que todos bienvenidos Sí, así es, cuando gusten Usted también Claro que sí, gracias Ok, sí, de nada, aquí los esperamos a todos